¡Oye, morena! ¡Oye, morena! ¡Oye, morena! Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo que poco a poco y ya se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Es el de tu corazón Tu vida Llena la fe, Colón ¡Ole! Llena la fe, Colón Vive la vida, vive la vida, mueve el cuerpo al compás Vive la vida, llena la fe, Colón Dentro del alma, es el de tu corazón Tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.